Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal de Dark Aspect y pues como es siempre, pues vienen nuevos cambios como cada Season o Pre Season Rayos lo que hace siempre es cambiar el meta pero un meta completamente al que se lleva actualmente y pues esta vez nos van a cambiar muchísimas cosas, de momento nos están dando un adelanto, es que vamos a verlo vamos a echar un vistazo ok bueno, pues tenemos aquí varios objetos que pueden estar viendo van a ser esto uno, pues el hecho de que los objetos visualmente ya están muy antiguos y otra por el hecho de que como van a sacar lo que es la versión de League of Legends Mobile entonces deben actualizarlo a dar parte a que esté de la misma manera y no se pierda como quien dice esta parte de la esencia de League of Legends al momento de estar cambiando o transcribiendo League of Legends a la versión de móvil y regresando a la que es la versión de PC primero que nada eh tienen cambios a lo que vienen siendo ciertos efectos y ciertas estadísticas bueno, como ya habíamos visto eh lo que fue la mayoría de estas de estas Season a enfocarse a lo que viene siendo la curación y a estar cortando este tipo de curación es decir, campeones que se llegan a curar demasiado en la partida o eh personajes que ya dan otorgan curaciones al equipo y pues cuando están ya como quienes afiliados pues se otorgan demasiado y ni siquiera con la corta curación lograr algo entonces Raios se está enfocando en que prácticamente eh la curación y las ideas graves eh fueron lo que quien dice este lo más fiable en la mayoría de las partidas de esta temporada y lo que quieren hacer es de que el efecto de ideas graves eh sea más agudo y contar esto lo que sea de una forma demasiado eficaz eh contra los que se llegan a curar demasiado bueno entonces amigos pues prácticamente eh lo que quieren hacer es que si vas a llevarte corta curaciones prácticamente logres el objetivo de cortarle la curación al enemigo y no se cure lo que se logran curar a veces incluso cuando está en feed sino que logre eh la efectividad de cortar la curación y hacer que pues prácticamente se equilibre ese juego entonces se viene eso que vienen este apostando todo al momento de que pues van a hacer que si van a hay a curaciones creo que se está intentando evitar un poco más a esto y o más bien equilibrar el momento de que pues si te vas a curar y el otro te lo va a cortar es como que pues prácticamente a veces se llega a ver de una manera muy injusta incluso ya si tienes el corte si sigue cuidando como loco bueno tenemos otro otro punto más es lo que viene siendo la actualización del enfriamiento o lo que viene siendo la reducción de enfriamiento el RDE o el CDR que mucho lo conocemos como Cold Land Reduction bueno pues aquí prácticamente ya no está diciendo que para darle mejor flexibilidad a lo que viene siendo el uso de las estadísticas y crear mejores opciones de armado este quieren cumplir un propósito para permitir lanzar habilidades con mayor frecuencia dado que pues el tener un poco de lo que es la reducción del enfriamiento a veces si nos logra en ciertos campeones dar como quien dice un poco más las habilidades usarlas más seguido en caso de que vienen siendo últimas o habilidades base pero en otros casos simplemente logra solamente una pequeña reducción entonces que es lo que se viene aparte de ello se viene lo que es el poder de aceleración de habilidades entonces van a dejar lo que es la reducción de enfriamiento la van a dejar ahí pero también van a agregar otra que viene siendo la aceleración de habilidad poder de aceleración de habilidad esta simplemente pues va a ser de una forma similar a la reducción de enfriamiento pero de una forma exponencial entonces dice que pues a mayor reducción de enfriamiento mayor valor por ejemplo aquí nos dejan un ejemplo de ellos si se tiene lo que es un 10% de reducción de enfriamiento se representa a lo que viene a ser el 11% de más lanzamientos de la habilidad prácticamente cuando tienes un 10% de reducción de enfriamiento lanzas mucho más las habilidades de lo que naturalmente los deberías de lanzar mientras pasa esto cuando se llega a lo que es al límite que es el 40% de reducción de enfriamiento si es que no llevas la runa que te permite sobrepasar eso y llegas a un 45% va a representar que llegas a un 66% de poder lanzar mucho más las habilidades o que viene si a un 50% de reducción de enfriamiento que viene siendo un 100% prácticamente lo que quieren lograr ellos es que logren lanzar mucho más las habilidades prácticamente con la aceleración de habilidad se va a lograr un poco más ese tipo de juegos y eso en parte sería un poco desbalanceado y balanceado a la vez porque la mayoría que está adaptando puede hacer ese tipo de cosas entonces ¿qué es lo que se quiere enfocar en la siguiente temporada o pretemporada de rayos en que ellos por ejemplo aquí ellos están diciendo que el inicio para ellos pues prácticamente pusieron un límite porque no querían ver este tipo de situaciones pero con esto que van a implementar la aceleración dado que pues va a ser un escalado lineal así como nuestro viene siendo lo que son la velocidad de ataque la armadura la resistencia mágica y todo ese tipo de cosas entonces lo quieren hacer lineal también esto entonces van a eliminar en la pretemporada y en la siguiente season van a eliminar el límite del 40% de reducción de enfriamiento o el límite que tienen estándar ellos de solamente llegar hasta ese límite ¿por qué? porque ellos quieren ver cómo se comporta el juego en un modo en el que no tengan ese tipo de restricción a ver si de ese modo cambian lo que son los armados porque pues prácticamente estaríamos jugando a intentar lanzar nuestras habilidades lo más rápido posible y poder ganar mucho más rápido la partida entonces quieren ver cómo se comporta todo esto por otro lado amigos también tenemos lo que viene a ser este un pequeño reward o bueno un gran reward yo lo diría a lo que viene siendo la tenacidad le van a dar una actualización a lo que viene siendo la tenacidad porque por el hecho de que ellos en su estadística dicen que es este única y útil pero a la vez creen que la interacción de ello pues prácticamente con lo que viene en el control de masas es un poco tanto confusa y un poco intuitiva dado que pues por ejemplo se llega a aplicar muchas veces lo que viene siendo la tenacidad pero a la vez este tiene que se sepa que la tenacidad también se puede hacer contrastar este todo lo que viene siendo los cc y todo eso de una forma efectiva entonces que es lo que van a hacer van a hacer algunos cambios en los que la tenacidad se reduzca la duración de los levantamientos porque porque hemos visto que en varias situaciones se reduce por ejemplo lo que es el cc de morgana lo que no son todo el tipo de roteo silence y todo ese tipo de cosas pero cuando te hacen levantamientos realmente nunca se ve reflejado lo que es la tenacidad en ese tipo de aspectos así que he estado viendo amigos que mucha gente ha estado preocupada en ese aspecto por el hecho de que por ejemplo los minjas no saben si realmente va a ser muy este contradictorio contra ellos o el hecho de que Yasu se enfoca en hacer ese tipo de situaciones levantar levantar y lanzar ulti y sigue dando golpes golpes levantar golpe golpes y todo ese tipo de cosas o por ejemplo los ultis de como malfil en el cual levanta y deja en una situación comprometedora del equipo enemigo en por al menos unos dos segundos o un y medio o por ejemplo Diana también que levanta y los agrupa entonces bueno aquí también entre ya lo que es John ya que pues ahora su ultimate los levanta y además los agrupa también entonces dicen ellos que pues prácticamente la tendencia no afecte tanto a los hechizos de desplazamiento sino solamente hacia atrás y a atracciones que viene siendo lo que viene siendo agrupa y todo ese tipo de cosas y que quien esté en una evolución larga en lo que viene sin el control del masas además de que hay algunos hechizos definitivos en la partida que pues prácticamente si se reduce la duración de la funcionalidad entonces no quieren por ejemplo ahí ponen lo que es el ejemplo con la R de vida que pues prácticamente ella te lanza al aire y entonces prácticamente la tendencia bueno la van a estar trabajando en el momento van a estar probando a ver qué onda pero quieren que se logre o sea que también se reduzca un poco ese tipo de tiempo pero que no quieren que se llegue a afectar entonces está una situación preocupante en el momento de esto o sea no lo veo tan mal pero a la vez sí es como un sim pero no amigos ok y siguiendo con estos temas a ver estemos lo que es otro punto de los objetos de la jungla los objetos de la jungla como ya sabrán siempre tenemos los dos armados vienen siendo el rojo o el azul y de ahí sus respectivas subdivisiones que vienen siendo el mole de cenizas el guerrero y el de magos y todo ese tipo de cosas entonces prácticamente lo que van a hacer es que el objeto de jungla ya cuando vayas a ir jungla no te va a costar ningún tipo de inversión adicional dado que los objetos de jungla sean un objeto de inicio y que no va a requerir inversión o sea que no vas a gastar el oro para estarlo evolucionando tanto como para comprar los objetos entonces ellos lo que están enfocándose ahorita es obtener más estadísticas en los efectos adicionales de recursos que se necesitan como un objeto inicial por ejemplo enfocarse no sé en posiciones para aguantar o al menos algún otro tipo de cosas como la visión para llevar lo que es más enfocada en lo que es jungla ellos dicen que van a estar trabajando en este tipo de detalles por el hecho que pues obviamente no está como que bien pero nos están adelantando que el proyecto va hacia ese rumbo pero no nos están diciendo que pues prácticamente ya está confirmado de que realmente no van a hacer eso pero pues también ya veremos así que ok continuamos más tenemos lo que son los objetos del tirador prácticamente nos está diciendo que van van a meter más opciones estratégicas para los tiradores claro que pues ellos en cierta forma algunos si pueden hacer el 1 vs 1 cuando están solos pero quieren dar unas opciones como ese tipo de cosas situaciones entonces van a dar más opciones de control en el momento de que los que ya desean serán más poderosos pero van a evitar lo que hacer el daño por segundo o el dps entonces van a hacer lo que viene a decir este van a crear nuevos objetos mayores objetos con mayor impacto que van a hacer que define el potencial del juego tardío o lo que en el desgame para cambiar ligeramente las esticas de primera compra para que sientan que como una clase competitiva después de adquirir objetos sean sumamente un poco más importantes en lo que es la situación del juego entonces para eso van a compensar algunas carencias en ciertos objetos y van a crear nuevos y algunos los van a como que dice equilibrar de objetos para magos prácticamente lo que van a hacer es que la línea de todo lo que viene a ser magos la van a la van a estabilizar o sea la van a generalizar en cierta forma para las personas que son comúnmente magos que van a añadir nuevos efectos icónicos a los magos como sea tipo de artillería o lo que vende haciendo este como tipo es real en el cual simplemente son esteteadores pero son a la vez magos entonces van a crear mejores expectativas para este tipo de campeones y lo que viene siendo lo que es la aceleración de habilidad que ya veamos este hecho ya habíamos hablado de eso que prácticamente es estar pegando muchísimo más las habilidades igual cuando llegues a salir lo que viene haciendo ya en sí en forma completa lo que es la aceleración de habilidad voy a hablar un poco mejor de esto porque pues ahorita es como quien dice un te cuento pero no te es por el leo dado que pues no está 100% determinada ¿verdad? los objetos de pelea y asesino prácticamente nos dicen que pues de manera que pues está haciendo lo que es el armado este simplemente los campeones asesinos o prácticamente peleadas luchadores que tendrían hacer sus objetos y pues van a hacer objetos o objetos diferentes entonces lo que van a buscar es meter un poco más de objetos que vayan en base aéreo a lo que son asesinos y peleadores para que sigan bullseando ese tipo de bullse y no intenten cambiar o sea no van a hacer que prácticamente cambien completamente lo que la bull sino que se bullían un poco más a enfocar lo que son asesinos y peleadores pero pues dejando la opción abierta de que pues ustedes pueden en cualquier momento bullsearse otro tipo de objeto que les vaya a beneficiar lo que es la partida ¿no? Objetos para peleadores de daño y prácticamente van a hacer que las opciones de defensa que vienen en lo que es el guante de estela con lanza de la muerte que este se jueguen sin que importar el equipo enemigo que tenga más daño físico o daño mágico entonces que quieren hacer es expandir los objetos defensivos exclusivos para los peleadores y entregar más opciones o sea lo mismo lo que les digo es a bien darle más opciones a lo que son los peleadores y a los asesinos no solamente volvías lo clásico sino que darles un poco más objetos a este o modificar un poco más esos objetos y pues hacer que sean más efectivos en lo que viene siendo su tipo de ron diversa objetos básicos pues lo mismo lo que estaba haciendo objetos asesinos para daños de ataque lo mismo o sea las mismas intenciones este no voltearse por ejemplo nada más es lo que son el y después este el otro de la calidad y así y ya ya terminé lo de calidad y ahora me hago un poco de penetración y de ahí me hago un poco tanque y así no o sea lo que están buscando de que pues seguir así vas como quien dices así no pues vas a fue la letalidad y vas a hacer daño monstruoso entonces lo que van a buscar es cómo hacer que la letalidad prácticamente no se debilite en dados casos que el enemigo está full tank y este tipo de objetos sigan estando viables aún estando en un mid y let game objetos para tanques a ellos simplemente lo van a adaptar en una versión en la que prácticamente lo tanque este más full tank y prácticamente lo que dicen es que los limitados de resistencia mágica y van a mejorar la utilidad de los tanques y con objetos emocionantes para el juego tardío sabe que prácticamente le van a dar un poco más objetos más opciones lo que están buscando en esta preseason o no así son 11 es darle un poco más opciones y un poco más de realidad de lo nuevo meta pero con unos cambios monstruosos y hay que adaptarnos como siempre pero bueno estos para encantadores que supongo que los soportes prácticamente les van a dar una mejor variedad de armados y van a solucionar los que la sobrecarga de efectos activos prácticamente los objetos que están presionando las teclas prácticamente van a estar minimizando un poco eso pero van a darle aún así esto unas fortalezas a lo que vienes en cada objeto que lleven ellos mismos prácticamente creo que sería todo nada más nos queda ya por aquí pero un poco más acerca de algo que ya se había visto pero quizás este a muchos quizás muchos no lo recuerden pero bien bien ustedes ya que aquí se viene lo que es la nueva actualización de la tienda prácticamente ya está bueno en este punto de no está este como quien dice el 100% es una pequeña imágenes de lo que podría ser a futuro pero es la actualización a lo que se viene por lo mismo que yo decía al inicio por lo de la salida próxima de lo que viene siendo league of legends móvil y entonces deben estarle emparejando a lo que viene haciendo sus dos versiones tanto como especial como la móvil pero en sí si se dan cuenta es que tienen lo que son ahí las listas de qué objetos se consideran como que 1, 2 y 3 es que mejor son mejores ese tipo de cosas hasta de hecho creo que tiene colocado una estrella enfrente de yo de que ítem es como que dice el más más este open este meta y así para lo que es el campeón que lleve eso bueno en esta forma lo estamos viendo como en la idea pero entonces se está diciendo como que el meta no pero también tenemos otra la que viene lo que la recomendación si se dan cuenta este ya te pone su yes items en la cual este te dice es bueno contra estos personajes dependiendo del campeón que tengas ahí te va a poner o sea puedes ir por el rabano no puedes ir por el modelo por el hexadek y ya tú decidirás vamos por el modelo o que no yo quiero más daño vamos por el y te dice ok es pero supongo pues obviamente de tu campeón que vas eligiendo en el momento pero pues si no lo quieres este hacer caso igualmente abajo aquí por lo que podemos ver en la barra de abajo ponen lo que vienes en la web más común de lo que estés utilizando igual te puedes seguir este bull como anteriormente bien de hecho hasta aquí ya te dice que raban dead cap o el sombrero de rábanos ya es para burso para seguir busteando prácticamente ya te está diciendo que con ese objeto vas a seguir dando un daño brutal viene mucho mucho que se va a estar dando lo que viene siendo la siguiente season se vienen muchas cosas bueno la verdad no es como que para decir que no van a estar energiando ciertas cosas a hacer una tontería lo que es la siguiente season pero bueno esa cada season tiene lo suyo amigos y pues la verdad es que al inicio como todos si son este es adaptarnos al nuevo meta y pues ya está amigos yo creo que sería todo de momento y quien este trae un poco más de información de esto pues déjenme en los comentarios y que ya estaba padeciendo este tipo de cosas y en lo pues ya está yo soy Dark Casper y nos vemos en otro video